qué tal amigos muy buenas tardes qué tal cómo están aquí paseando un buen rato el poder ver el sol amigos está a punto de bajar eso está bien amigos aquí saludándolos 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 al mismo tiempo al mismo tiempo yo les quería enseñar todo esto ustedes pueden ver ron el cielo está así como gris está así como gris porque aquí cerca cerca de acá hay un incendio hay un incendio amigos y y es por eso eso no eso no es tierra ni nada es humo es humo y pues perdida pues estoy enseñándoles el lugar tan bonito bueno yo creo que ya lo conocen pero además estoy estrenando estrenando cámara yo no sé cómo ustedes ven la diferencia de todo esto vamos a ver es primera vez que estoy usando esta cámara esta cámara la estoy usando por primera vez y la verdad ustedes déjenme en el comentario por favor este vídeo se trata de que déjenme el comentario cómo es que se ve la resolución cómo se ve todo todo el la resolución del vídeo pues resolución del vídeo pues no puedo hablar bien porque tengo una paleta en la boca entonces de esta manera pues de esta manera pues estoy saludándolos por allá allá como les digo allá pueden ver el pueden ver el cielo por allá lo que me gusta de esta cámara es que el zoom lo tiene bien calidad es lo que me gusta de esto eres qué calidad está como a 200 200 metros bueno a eso viene enseñarles hoy a eso viene enseñarle y la verdad que por favor déjame en el comentario para mí es muy importante que usted deja el comentario y ya después les voy a hacer un vídeo ya después no les voy a hacer un vídeo qué tipo de cámara es la que estoy usando esta cámara es nueva y ahorita estoy calando estoy probando ya para recomendar los para los que quieren comprar una cámara como ésta pues yo se los voy a enseñar pero por lo pronto sólo quiero que que ustedes por favor déjenme en el comentario como ustedes vean el tipo de vídeo digo cómo se ve la imagen es lo que quiero saber verdad y ahorita y la ventaja de esta cámara es que puedo la ventaja de esta cámara es que tiene la pantalla hacia parte de arriba si me entienden entonces les voy a enseñar se los voy a enseñar esta cámara pero por lo pronto quiero que me digan ustedes cómo se ve la calidad de vídeos por favor por favor eso para mí es muy importante por esa razón vine por acá donde yo siempre grabo vídeos pero con el teléfono con el teléfono y sí pero ahora estoy grabando con una cámara de 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 alto calidad de alto rango le llamo yo porque la verdad hasta por fin llegué a una cámara de esto entonces para mí es importante para mí es importante que me dejen ahí como ustedes ven la imagen cuál es la resolución del vídeo cómo se ve pues y el sonido está esta cámara aún no hay micrófono corporado o sea que es el puro micrófono el que trae el que trae el que trae la cámara verdad pero por favor déjame ahí déjame escríbeme escríbeme por favor ya después les voy a hacer un vídeo y les voy a explicar qué tipo de cámara es la que estoy usando o lo que voy a empezar a usar a partir de acá los vídeos anteriores son grabados en teléfonos pero ahora estoy ocupando esta cámara y la verdad yo no sé nada de esto pero hoy por favor quiero que ustedes me digan si hay alguna diferencia o no hay por favor y así de esta manera hoy hoy escuchen bien voy a empezar a hacer vídeos con esta cámara y vídeos chilero chingones y vamos a darle con todo escuchen 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 deja el comentario que yo les voy a enseñar la cámara les voy a enseñar la cámara que cámara es la que apenas me compré y para que usted vea si lo puede usar está bonito ya lo recomendamos así que saludos mi gente y ya me paso a retirar por allá está la poderosa por allá está mi poderosa esperándome me dice apúrate apúrate y se le digo yo poderosa espérate no ves que estoy promocionando allá está mi poderosa me gusta agarrarle el zoom de este vamos a ver vamos a ver mi poderosa no está allá está mi poderosa mi poderosa ahí está eso es lo que me gusta pero bueno amigos gracias me paso a retirar y la verdad espero que les guste este vídeo por favor no se olviden saluditos para todos y nos vemos para el próximo vídeo y saluditos y nos vemos para la next a next